En la actualidad, muchos creyentes se encuentran profundamente confundidos acerca de si la salvación puede perderse o no, debido a dos posturas teológicas que han generado un gran debate doctrinal. Por un lado está la creencia en la seguridad eterna del creyente. Por otro lado, algunos afirman que la salvación puede perderse. Este dilema plantea preguntas cruciales como, ¿es posible que un verdadero creyente pierda su salvación? ¿Realmente un creyente tiene seguridad eterna de la salvación? ¿Cuál es la postura correcta sobre este tema? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Y sobre todo, ¿es relevante esta pregunta en nuestro tiempo? Si alguna vez te has cuestionado estas ideas o buscado respuestas, este video es para ti. Aquí te ofrecemos una explicación clara y convincente sobre estas cuestiones para que puedas fortalecer tu convicción y tu fe. No te pierdas esta oportunidad de aclarar tus dudas y de compartir este conocimiento con otros. Antes de continuar, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para estar siempre informado sobre nuestros nuevos contenidos. Ayúdanos a llegar a más personas y a difundir esta importante discusión teológica. ¡Empezamos! Sin duda, este es uno de los temas más controvertidos entre los creyentes, debido a la difusión de dos posturas teológicas opuestas por parte de reconocidos eruditos y pastores. En la actualidad, con el acceso masivo a las redes sociales, todos podemos obtener una gran cantidad de información y escuchar diversas disertaciones, lo que genera una notable confusión entre los hermanos respecto a este tema. Proponemos abordar este asunto sin prejuicios ni inclinaciones doctrinales preestablecidas. Este enfoque es crucial porque las ideas preconcebidas a menudo llevan a las personas a defender su postura vehementemente. En muchos casos, los creyentes siguen a un maestro bíblico específico y aceptan sus enseñanzas sin someterlas a un análisis riguroso a la luz de las escrituras. Antes de emitir juicios, es esencial que pidamos al Espíritu Santo que nos guíe hacia la verdad y nos brinde una comprensión clara y precisa de este tema. Ahora bien, existen dos doctrinas teológicas principales que abordan la seguridad de la salvación. Por un lado, el calvinismo, basado en las enseñanzas de Juan Calvino, postula la doctrina de la perseverancia de los santos. Según esta perspectiva, una vez que una persona ha sido verdaderamente salvada, esta salvación es irrevocable y se mantiene hasta el final, independientemente de las acciones posteriores del individuo. Por otro lado, el arminianismo, basado en las enseñanzas de Jacobus Arminius, sostiene una visión diferente. Según esta doctrina, la salvación es condicional y depende de la continua fe y obediencia del creyente. Esto implica que es posible perder la salvación si una persona se aparta de su fe o cae en el pecado. Ambas perspectivas han sido objeto de intensos debates teológicos a lo largo de la historia del cristianismo y continúan influyendo en diversas denominaciones y tradiciones dentro de la fe cristiana. Ahora bien, analicemos la perspectiva y los argumentos del calvinismo en relación con la salvación. Primero, elección incondicional. Este punto sostiene que Dios ha escogido desde la eternidad a aquellos que serán salvados, y esta elección no se basa en ninguna condición o mérito previo de los individuos, sino únicamente en la voluntad y gracia soberana de Dios. Segundo, gracia irresistible. Esta doctrina afirma que la gracia de Dios para salvar a los elegidos no puede ser resistida. Cuando Dios llama a una persona a la salvación, esta respuesta es inevitable debido a la obra del Espíritu Santo. Tercero, perseverancia de los santos. También conocida como la seguridad eterna, este punto asegura que aquellos que verdaderamente han sido salvados perseverarán en la fe hasta el fin. Una vez que una persona es salvada, su salvación es segura y no puede perderse. Uno de los textos que fundamentan su argumento se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es muy común que la doctrina calvinista haya sido adoptada y defendida por numerosos pastores y maestros de renombre. Entre ellos, se encuentran figuras influyentes como Armando Alduzín, conocido por su labor educativa y conferencias bíblicas. John MacArthur, pastor y autor de múltiples obras teológicas. Sugel Michelin, destacado por su predicación y enseñanza en América Latina. Miguel Núñez, pastor y conferencista internacional. Y Paul Washer, conocido por sus apasionadas enseñanzas y evangelismo. Estos líderes han contribuido significativamente a la difusión y aceptación del calvinismo en diversas comunidades cristianas alrededor del mundo. Sus argumentos principales en concordancia con la doctrina calvinista, que sostiene que la salvación es irrevocable, incluyen diversos aspectos fundamentales de la teología reformada. Primero, elección incondicional. Enseña que la decisión de Dios de salvar a ciertas personas no está basada en ninguna virtud o acción prevista en ellos, sino únicamente en su soberana voluntad y gracia. Significa que la salvación no es un resultado de la voluntad humana o de las obras, sino de la elección gratuita y soberana de Dios desde la eternidad, lo cual elimina cualquier posibilidad de que la salvación pueda ser perdida o afectada por las acciones humanas. El fundamento de esta afirmación se encuentra en Efesios capítulo 1 versículos 4 y 5, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Segundo, gratuidad de la elección. La elección de Dios no está condicionada por méritos previos o acciones virtuosas por parte de las personas elegidas. En otras palabras, Dios no elige a ciertas personas para la salvación, basándose en algún conocimiento previo de que serán mejores o más dignas que otras. Su elección es totalmente gratuita y no tiene en cuenta ninguna obra o mérito humano. En una entrevista, John MacArthur declaró que, si un cristiano decide quitarse la vida, su salvación está completamente asegurada. Sin embargo, es importante destacar que esta afirmación resulta totalmente incompatible con la justicia divina. Tercer argumento, la gratuidad de la elección. Ellos sostienen que la elección de Dios no está condicionada por méritos previos o acciones virtuosas por parte de las personas elegidas. En otras palabras, Dios no elige a ciertas personas para la salvación, basándose en algún conocimiento previo de que serán mejores o más dignas que otras. Su elección es totalmente gratuita y no tiene en cuenta ninguna obra o mérito humano. Cuarto, seguridad de la salvación. Debido a que la elección incondicional sostiene que la salvación depende completamente de la decisión soberana de Dios y no de las obras humanas, aquellos que son elegidos por Dios están seguros en su salvación. Esto elimina la posibilidad de que la salvación pueda ser perdida o afectada por las acciones humanas, ya que la decisión divina es final y no está sujeta a cambios. Quinto, énfasis en la gracia. La doctrina de la elección incondicional subraya la gracia soberana de Dios como la base exclusiva de la salvación. La salvación es vista como un don gratuito de Dios, otorgado a aquellos a quienes él ha elegido en su soberanía, sin ninguna contribución o cooperación por parte del individuo. Michel Sugelen afirmó en una de sus predicaciones que la salvación se recibe por gracia y se mantiene por gracia. Según él, nada ni nadie puede apartarnos de ese Dios santo. Según su enseñanza, el camino de salvación es totalmente dependiente de la gracia divina, sin ninguna responsabilidad del creyente en ese proceso. Ahora bien, ¿es válida esta postura teológica? A continuación expongo mi argumento en contra, sosteniendo que la salvación es susceptible de perderse. Es importante destacar que, aunque no me identifico como seguidor de la teología arminiana en su totalidad, encuentro ciertas posiciones de esta perspectiva teológica convincentes. Mi análisis se fundamenta en un escrutinio detallado de las Escrituras. Primero, la responsabilidad moral y libre albedrío. Si la salvación está completamente determinada por la elección incondicional de Dios, esto podría implicar que los seres humanos no tienen verdadera responsabilidad moral en su elección de aceptar o rechazar a Dios. Esto contradice la idea de que las personas tienen libre albedrío para responder al llamado de Dios y tomar decisiones morales significativas, incluyendo la de abandonar su fe en Cristo y rechazar la salvación. Leamos Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, y exponiéndole a vituperio. Este pasaje describe la posibilidad de que aquellos que han experimentado la gracia de Dios, pueden recaer y perder su salvación. Leamos también segunda de Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Este texto ilustra el riesgo de apostasía después de haber conocido la verdad. Según la perspectiva calvinista, los apóstatas son aquellos que profesan la fe, pero no han experimentado un verdadero nuevo nacimiento espiritual, aunque están asociados con una comunidad eclesiástica. Además, los calvinistas sostienen que estos individuos son los que pueden ser engañados, mientras que los verdaderos cristianos, que han sido genuinamente regenerados por Dios, están protegidos de tal desviación espiritual. Esto es totalmente incoherente. Segundo, necesidad de perseverancia y advertencias bíblicas. La fe y la obediencia a menudo se pueden confundir o considerar intercambiables en ciertos contextos, como se puede ver en varios pasajes de Romanos y Primera de Tesalonicenses. El Evangelio se entiende como un don gratuito que se recibe, pero una vez aceptado, no significa que uno tenga la libertad de hacer lo que desee. Más bien, implica comprometerse con el camino de salvación que Dios ha establecido y someterse a su justicia. La Biblia contiene numerosas advertencias sobre la necesidad de perseverar en la fe y las consecuencias de apartarse de Dios. Leamos Hebreos capítulo 3 versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El texto indica, para apartarse del Dios vivo. A lo largo de esta carta, el autor emite advertencias frecuentes y serias a sus lectores sobre el peligro de apartarse de la fe. Estas advertencias están distribuidas a intervalos regulares, subrayando la importancia de permanecer firmes en su compromiso espiritual y no dejarse llevar por la incredulidad o la desobediencia. William MacDonald, un comentarista calvinista, comenta lo siguiente y observa la tergiversación utilizada para sostener que la salvación no se pierde. Dice, cuando se refiere a hermanos, esto no significa que todos fuesen verdaderos cristianos. De modo que todos los que profesan ser creyentes deberían estar constantemente en guardia contra un corazón malo de incredulidad que pudiese llevarlos a apartarse del Dios vivo. ¿Qué error de interpretación? ¿Cómo se les puede llamar hermanos a quienes no son creyentes y no han sido salvos? En Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles. Es evidente que cualquier persona que haya experimentado un nuevo nacimiento, pero luego se haya negado a perseverar en la fe y a superar las pruebas, será eliminado del libro de la vida. La eliminación del nombre del libro de la vida implica la pérdida de la vida eterna y la condenación al lago de fuego en el juicio final. Este mensaje es lo que el Espíritu está comunicando a las iglesias. Tercero, parábolas y enseñanzas de Jesús. Jesús utilizó parábolas para enseñar sobre la necesidad de la constancia en la fe y la amenaza de la pérdida eterna. Por ejemplo, parábola de la vid y los pámpanos registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 15 versículo 2. Jesús se compara a sí mismo con la vid verdadera y a los creyentes con los pámpanos. Los pámpanos que no permanecen en la vid son cortados y echados al fuego, indicando la posibilidad de la pérdida de la salvación para aquellos que no permanecen en Cristo. Leamos también en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús enseñó enfáticamente que cumplir la voluntad de su Padre celestial era una condición para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, esto no implica que la salvación deba ganarse o merecerse a través de obras y esfuerzos humanos. Esto se debe a las siguientes razones. Primero, el perdón de Dios se recibe mediante la fe y el arrepentimiento posibles por la gracia y la muerte expiatoria de Cristo. Si bien la obediencia a la voluntad de Dios exigida por Cristo es una condición continua para la salvación, Cristo también enseñó que es un don del reino. Por lo tanto, debe ser buscada continuamente, recibida y efectuada a través de una fe sincera y un esfuerzo diligente. Dios siempre pone a disposición del creyente la obediencia que él exige de sus hijos. Se atribuye a la acción redentora de Dios. No obstante, el don de la gracia de Dios no anula la responsabilidad ni la acción humana. Cada uno debe responder positivamente al don de la obediencia a Dios, porque sigue siendo libre para rechazar la gracia de Dios, para no querer acercarse a Dios por medio de Cristo y para negarse a pedir y a aceptar la vida de obediencia. Cuarto, el peligro del pecado persistente. Se argumenta que la idea de la salvación eterna puede llevar a una falsa sensación de seguridad entre los creyentes, lo que podría conducir al descuido espiritual o al pecado persistente. La Biblia advierte contra el pecado y llama a los creyentes a perseverar en la fe y a vivir vidas santas. Quinto, experiencias personales de pérdida de fe. Muchas personas han compartido experiencias personales de haber perdido su fe después de haber sido creyentes comprometidos. Estas experiencias desafían la idea de que la salvación es irrevocable una vez que se ha recibido. Por lo tanto, los críticos de la doctrina de la salvación eterna argumentan que esta doctrina no tiene en cuenta las advertencias bíblicas sobre la apostasía. Ignora el papel del libre albedrío humano, puede llevar al descuido espiritual, plantea preguntas sobre el juicio final y no se alinea con las experiencias personales de algunos individuos. Estimados oyentes, antes de concluir, me gustaría que reflexionemos. En Filipenses capítulo 2 versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Los creyentes salvados por gracia deben ocuparse en su salvación hasta el final. Si dejan de hacerlo, perderán la salvación recibida. No deben ocuparse en su salvación con simples esfuerzos humanos, sino mediante la gracia de Dios y el poder del Espíritu que reciben. Para ocuparse en su salvación, el creyente debe resistir al pecado y seguir los deseos del Espíritu Santo que vive en él. Eso comprende un esfuerzo constante a fin de usar cada medio que Dios ha provisto para derrotar el mal y revelar la vida de Cristo. De modo que el ocuparse en la salvación enfoca la importancia de la santificación. El creyente se ocupa en su salvación acercándose siempre a Cristo y recibiendo el poder para tener la voluntad y actuar de acuerdo con los propósitos de Dios. Así que los creyentes son colaboradores de Dios para llevar su propia salvación a buen término en el cielo. Ocuparse en la salvación es de importancia tan vital que debe efectuarse con temor y temblor. En Hebreos capítulo 2 versículo 3 leemos, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. La antigua palabra griega traducida a descuidamos es amelesantes, la cual se usa también en Mateo capítulo 22 versículo 5 de aquellos que ignoraron la invitación a la cena de bodas, sin hacer caso. Significa tener la oportunidad, pero ignorarla o descuidarla. Este fue un mensaje para los creyentes, no para aquellos fuera de la fe. El peligro que se describe no es el rechazo de la salvación, aunque el principio ciertamente también aplica ahí, pero el descuido de la salvación. Recuerde que Hebreos no fue escrito principalmente como un tratado evangelístico, sino como estímulo y advertencia para los cristianos desalentados. Fue escrito para aquellos que habían descuidado un caminar continuo con Jesús. Una salvación tan grande, cuando consideramos algo tan grande, naturalmente le pondremos atención y no descuidaremos de ello. Si no consideramos algo como grande, lo dejamos a conveniencia en vez que a compromiso. Por lo tanto, si descuidamos algo, probablemente no lo consideramos grande. Sin embargo, nuestra salvación es grande cuyo valor expiatorio es incalculable debido a las siguientes razones. En primer lugar, porque nos salva de las consecuencias del pecado y el infierno. En segundo lugar, porque se obtiene a través del sacrificio expiatorio de su hijo. En tercer lugar, porque es gratuita, no por obras, sino por fe. Una razón por la cual muchos descuidan su salvación es porque nunca la ven como salvación. La ven como si fuera solo el recibir algo, no como ser rescatado de algo. Así que, estimados oyentes, seamos fieles hasta el final, que muy pronto estaremos en la morada celestial con nuestro Señor Jesucristo. Y así concluimos este video. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Espero que hayas encontrado la información útil e inspiradora. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal!